Este lunes a las 22 Voy a estar viendo Viento a Favor por Trelew TV Un programa nuevo que arranca con toda entrevista Es espectacular Que hacen grandes amigos Así que vamos a estar haciéndoles el aguante 22 horas Viento a Favor por Trelew TV No nos fallen, estamos ahí, chau